Y bueno, acá venimos para conocer Paraguay, ya la segunda vez que venimos. ¿Buscando precios en Paraguay? No, venimos a pasar el día, a comer algo, a pasar el día. ¿No planean comprar nada? Y por ahí sí, algo, si hay algo que nos guste vamos a comprar, obviamente. ¿Están al tanto de la diferencia de los precios, no es cierto, entre Paraguay y Argentina? Sí, 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 eso obviamente. ¿Hace cuánto están esperando acá en la fila? Ya hace como una hora y media más o menos. Y vamos a ver, a pasear y a ver cosas, no te puedo decir mucho porque está ahí atrás, pero se entiende, ¿no? Artículos navideños sobre todo, ¿no? No, 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 más ropa, calzado y otras cosas, otras cositas mínimas. ¿Hace cuánto están esperando acá en la fila? Media hora, media hora sí, sí. ¿Planean, o sea, qué precios estuvieron observando? Seguramente más barato. No tengo ni idea, no sé, nos dijeron que sí, que está más barato, pero no, no, ni idea.